El accidente que se produjo en Bávaro, Bávaro-Puntacana, en donde un autobús con unos 40 pasajeros, hasta luego don Teófilo, se accidentó ocasionando la muerte de tres personas hasta el momento, unos 20 heridos, hay tres todavía creo que en cuidados intensivos, y bueno, todo el mundo conoce lo que sucedió ahí. Las autoridades han señalado que le hicieron la prueba del dumping al conductor y este dio positivo a haber utilizado cocaína. Bien, todos han visto el video, todos han visto el video de cómo giró ese autobús en una curva y lo que sucedió. Tenemos al secretario general del Sindicato de Choferes del Transporte de la Región Este del país, Tomasito Reyes, con quien vamos a hablar sobre el tema y para que él fije a través de nuestro medio la posición que tiene el sindicato con relación a esta tragedia que se produjo y que tanto daño le puede hacer a la economía dominicana porque afectar el turismo del país es dañar grandemente la economía de los dominicanos. Buenas tardes, Tomasito Reyes. Muchísimas gracias, buenas tardes a todos los que componen ahí en cabina. Me disculpan que no lo voy a mencionar. No, está bien, no se preocupen. Por la poca costumbre, por ninguna costumbre, porque es la primera vez que llamo al programa. No se preocupe. Y me disculpan por esto. Sí, yo soy Tomasito Reyes, secretario general del Sindicato de Choferes de Transporte Turístico de la Región Este, sindicato que tiene más de 3.000 choferes como miembro. Nuestros choferes son los que manejan los autobuses de transporte turístico que están repartidos en diferentes empresas, más de 70 empresas de transporte. Están todos nuestros choferes trabajando en términos laborales en esas empresas. Como usted decía, nosotros lamentamos de verdad, de verdad, este tipo de accidentes y otros accidentes que han pasado ya en el pasado. Y si no, si el gobierno no pone atención a nuestras reiteradas denuncias que hemos hecho en diferentes puntos que son muy peligrosos, que están ahí todavía. Y no cuidamos este sector como tenemos que cuidarlo. Lamentablemente, este no va a ser el último. Nosotros queremos que el gobierno se una a todos los sectores de transporte y que dialogue con nosotros para nosotros buscar la forma, por lo menos, de prevenir lo más que se pueda este tipo de situación. Déjeme hacerle una pregunta, que yo creo que debe ser el punto de partida para ese llamado que usted hace al gobierno, ¿no? ¿Qué evaluación se le hace a cada conductor de autobús, esos tres mil y tantos miembros que ustedes tienen en el sindicato? ¿Cómo se evalúan, cómo se certifican para estar actos física y mentalmente para conducir un autobús de esa categoría? Bueno, mire, ese tipo de evaluación solamente se ha llegado a lograr con el tiempo en el ejercicio de las funciones de los choferes. El gobierno, no solamente, ningún gobierno ha venido a Punta Cana a dar charla, a dar seminario, a hacer pruebas o a obligar a las empresas a que hagan dopaje sorpresivamente en las empresas. Y es función del Intran, desde su reglamento y los requisitos que el Intran entrega a las empresas, que los choferes deben cumplir con cuatro funciones, dopaje, papel de buena conducta, licencia y cédula. Y que estos expedientes con esta prueba estén depositados en el Intran y que el Intran, a su vez, entregue un carné emitido por el Intran a cada chofer de transporte turístico o de taxi. Nunca lo han hecho. ¿Y ustedes como sindicato, qué han hecho? Hemos emitido algunas comunicaciones. No, no, pero yo me refiero, porque como sindicato, yo creo que ustedes tienen la responsabilidad, ¿no? De que cada miembro de su sindicato esté apto física y mentalmente para conducir un vehículo de esa naturaleza. Es más, para ser miembro del sindicato. Sí, esos son parte de los requisitos que tiene el sindicato, que nosotros como sindicato tenemos para ser miembro a cada chofer de estos. Es así como te dicen. Ahora, yo creo, yo no sé, ¿en cuántas ocasiones habían ocurrido situaciones de la naturaleza de esta tan grave? Yo no recuerdo, así rápidamente, pero en que se han visto involucrado el tema personal, o sea, individual, el tema de la persona, de la actitud, de la profesionalidad, del manejo de la persona que conduce el vehículo, porque también hay problemas mecánicos, hay algunas otras cosas y, por ejemplo, que no hay responsabilidad de una persona porque otro lo invistió, muchas cosas. Pero de esta magnitud en que los choferes, ha habido situaciones personales e individuales en que ellos son responsables. Los últimos tiempos, para citar algo, en este año, por ejemplo. Bueno, en este año, en este mismo mes, sino en este mes, en el mes pasado, en lo que va de estos dos meses, ya han sucedido cuatro accidentes de tránsito, y en uno perdieron la vida cuatro personas, luego dos con autobuses de transporte de personal de los hoteleros, pero nosotros, a pesar de eso, hicimos una rueda de prensa e hicimos un llamado al gobierno, precisamente para cerrar ese tramo ahí, y ellos no nos pusieron asunto a esta denuncia que nosotros hicimos. Pero en ese mismo tramo se habían sucedido esos incidentes, esos accidentes que usted dice. Sí, 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 inclusive, hermano, no hace 20 días, un camión iba a chocar de frente a una guagua, a medio kilómetro de ahí, y la guagua se viró con las cuatro lomas para arriba, con dos turistas americanas, la suerte es que salieron mil esas. Señor Reyes, usted tiene... ¿Qué sanciones ustedes le aplican a un chofer que maneja temerariamente? No, nosotros lo expulsamos del sindicato. Esa es la sanción que nosotros tenemos, como sindicato nosotros somos parte principal para cuidar el sector turístico. Cuando hay un reporte de un chofer que tiene un informe de parte del tour operador y de parte del turista, es drásticamente expulsado del sindicato. Señor Reyes, en una de las citas que se le atribuyen en la prensa del día de hoy, en relación a este caso, usted establece que tienen que colar su café claro, que había un camión involucrado en el accidente, que no se ha sabido nada de él, pero una de las turistas que dio sus declaraciones incluso a la presa internacional, dijo que se trataba de un accidente por un manejo temerario. Entonces, si esta persona que no tiene nada que ganar ni nada que perder con dar esa versión, dice que fue por manejo temerario, ¿por qué ustedes argumentan que el camión que estaba involucrado tiene algo que ver con el accidente? Sí, gracias por la pregunta. Nosotros bregamos con todo tipo de turistas. Recuerden que la turista, sí, la intención de revertir la información de ella, recuerden que es chileno, es chileno, y ella viene dentro del autobús y tal vez, ya con el susto y el miedo, dio ese tipo de declaraciones. Ese autobús no venía a 70 kilómetros por hora. En esa bomba, en esa bomba, hay cinco o seis cámaras y solamente una. Parece que accidentalmente alguien filtró el video donde muestra que un vehículo, un segundo vehículo, un camión, obligó al autobús a hacer ese giro porque el accidente pudiese haber sido peor, pero el camión se le atravesó al autobús y obligó al autobús a girar de esa forma hacia la derecha. O sea, nuestro chofer no provocó un accidente, lo hicieron provocar ese accidente. Cuando nosotros hablamos de que el Ministerio Público tiene que colar su café claro porque el Ministerio Público tiene presión mediática y presión gubernamental y tiene que culpar a alguien, pero ese dopaje que le hicieron a ese chofer se lo hicieron en un hospital y salió en seis minutos y todos sabemos que esa prueba duran cinco y seis horas los resultados y luego la familia denunció que al chofer lo estaban sacando a otros horarios la magistrada titular de ella supuestamente la estaba sacando para hacerle nuevo dopaje lo que nos llama a nosotros a sospechar de que ellos están armando un caso un caso para mandar un ejemplo a toda la clase hecho a ferir y por eso nosotros decimos que ellos tienen que colar su café claro porque nosotros sabemos y tenemos otras informaciones. Pero usted dice que hay cuatro cámaras. El video que ha circulado y es en el que todo el mundo ha sustentado su opinión no se ve por ninguna parte ese camión al que usted hace referencia. Entonces si usted conoce de ese otro video y usted lo vio ¿verdad? ¿Por qué no hacen público ese video? Ese video ya está circulando un segundo video que ya de hecho es viral está en todas las redes el segundo video donde una persona detalla y señala exactamente cuando el camión se le atraviesa la guagua y hace que la guagua gire a la derecha por eso yo le digo que me encuentro extraño que el Ministerio Público no ha ido a investigar las cinco o las seis cámaras que están en esa estación de combustible que hay una de ellas que enfoca la esquina completa y ese video no aparece por ningún lado. Pero hay una cosa que a mí me hay una cosa que a mí me mueve y es el hecho de que bueno estamos estableciendo que el el chofer no vio la guagua porque le dio la gana y eso parte de eso que si el chofer estaba bajo los efectos de droga o lo que sea eso es otra cosa lo que yo lo que yo entiendo es lo siguiente ¿qué tipo de pericia tiene un chofer para manejar un autobús cargado de personas con las dimensiones de ese tipo de vehículo y la velocidad en que debe transitar porque es que es que una persona con experiencia con experiencia tiene muchas alternativas y son alternativas que sus reflejos le indican qué hacer y lo que hizo ese chofer según lo que yo vi en el video fue un suicidio con el tamaño y la altura de ese vehículo girar de esa forma él se iba a estrellar de todas maneras no había forma de que no pudiera hacerlo entonces me da la impresión desde mi óptica yo no soy un experto lo que yo vi y yo conduzco vehículos uno dice ahí faltó pericia ahí faltó astucia ahí faltó experiencia para poder lidiar con cualquier tipo de situación de esa naturaleza eso para mí es tan relevante como lo demás entonces si es esa una situación como la que yo pienso me indica entonces que los choferes deben tener un grado de experiencia y pericia para manejar o conducir vehículos de esa naturaleza cargados de personas mi opinión primero el primero el tipo andaba en exceso de velocidad evidentemente y dobló sin ningún tipo de precaución eso de que un camión se le iba a atravesar bueno eso es eso es de dudar dobló como un oígame como un aprendiz en esa curva y obviamente la carga del vehículo tuvo que irse de un solo lado obviamente y la altura del vehículo de tal modo que la responsabilidad neta es de ese chofer ahí no hay ninguna excusa válida dobló en el video que yo acabo de mencionar se ve que el camión sale del carril de la izquierda y se le atraviesa en el carril que viene el conductor ahora bien eso ya 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 el ministerio público y los expertos en este tema yo creo que que van a van a van a dar más luz a este tema a este problema nosotros si hemos hemos denunciado y quiero que ustedes nos ayuden con esto que nosotros al ministerio de trabajo y al intran le hemos denunciado que nuestros choferes los empresarios exigen un un trabajo más allá de las 18 horas diarias y esto tiene que ver con con también el transporte de de personal nosotros tenemos choferes con cansancio emocional cansancio físico que han trabajado toda la vida bajo ese ese extremo estrés no quiero decir con esto que este accidente sucediera por eso bueno a mí me gustaría escuchar ahora su versión sobre ese accidente la versión nuestra si no nosotros hoy públicamente fijamos nuestra posición con ese tema el chofer no es el culpable del accidente hubo una segunda persona un segundo vehículo que hay que hay que localizar que no está dentro del expediente que no está preso el chofer la verdadera persona que provocó el accidente no nadie sabe de ella bueno pues el chofer no está detenido entonces si el chofer está detenido y lo van a procesar el miércoles ah ok 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 bueno el chofer nunca se dio a la fuga porque se ha dicho que fue apresado pero el chofer nunca se dio a la fuga es más el chofer estaba dando asistencia a los turistas que estaban allí muy bien bueno pues Tomasito Reyes secretario general del sindicato de choferes de transporte turístico de la región este gracias por haber aceptado nuestra llamada para conocer la posición del sindicato con relación a esa tragedia que se produjo en en la en el sector más importante de la economía dominicana en el turismo de la región este del país gracias a ustedes por darnos esta oportunidad y buenas tardes buenas tardes bueno ahí está ahí está vamos a ver vamos a ver Gracias.